Entonces hace 15 días tuvimos las premiaciones, al primero, segundo y tercer lugar de licenciatura se les dio 15 mil, 10 mil y 5 mil pesos y respectivamente también a posgrado. Una de las cosas más interesantes es que hubo un efecto de derrame, yo creo que inesperado porque incluso nos publicaron en Excelsior, en 20 Minutos, en Notimex, en el siglo de Torreón, en Ranquia y también en la página del Politécnico, además de toda la difusión que se le dio en las redes sociales por parte de la misma Casa de Bolsa. Entonces en ese sentido yo creo que la vinculación ha sido muy interesante, de hecho los primeros lugares también se están empezando a contactar con los ganadores para invitarlos a proyectos de fondos de inversión, para invitarlos a cursos y en ese sentido yo creo que estamos trayendo los reflectores a la escuela de forma positiva. Ya estamos planeando la segunda edición, que sería el siguiente semestre y lo que queremos es que dure unos tres o cuatro meses y como también está abierto a egresados, pues quién sabe, igual en el próximo semestre no sé, nuestro director o alguno de los subdirectores esté ahí dentro de los galardonados. Entonces nada más les queda comentar eso. Bien, ese evento pues salió en los medios, tal vez no se dio mayor difusión aquí en la escuela, o sí se dio difusión, pero creyeron que no iba a tener éxito. Vamos a repetirlo, dicen que al menos tres veces por año o más. Dos veces por año. Dos veces por año. En agosto. Uno queda semestre. En agosto, septiembre. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sería de más tiempo. Hubo jóvenes ganadores entusiastas ahí, aplicaron sus conocimientos de economía, sus habilidades, sus competencias y creo que estuvo muy bien. Hay que apoyar esos esfuerzos del Departamento de Economía Financiera y de los Negocios y de nuestra consejera de doctorado. Bien, lo otro pues... Creo que eso es el discurso. Creo que es la no aprobación del... Ya quiero ser aquí o sea, discurso. Y ahí terminó la comisión. Bueno, más por último, les quería comentar a sus compañeros, a los consejeros, que a sus compañeros, inviten usar el celular para checar sus AES, porque luego muchas veces algunos teléfonos sí lo jalan y algunos teléfonos no, se les bloquea la clave y están ahí en que se les parará. Actualmente ya en el sistema ya aparece cómo obtener, recuperar su clave también. Bueno, les pedimos de favor que no usen su celular. Sabemos que la tecnología está al día, pero todavía en la escuela todavía está tecnológica. No hay nada, no va a hacer técnicas. Bueno, ¿alguien más? Pues regresamos, entonces les parece que sea el 31 de julio la sesión. ¿A la una? A la una. Yo creo que en la semana les hacemos llegar su citatorio, ¿no? Ay, no, una semana antes, sin duda. No, después, en las vacaciones. A sus correos les llegaría a sus correos en la semana, o ya no quieran recoger. ¿Sí? Bien, si no hay otro asunto que tratar, bueno, pues clausuramos esta reunión ordinaria. Y, este, queremos aquellos que ya se van de vacaciones, vayan, se vayan con cuidado. Las lluvias están muy fuertes. Gracias. Vamos. Sí. Muchas gracias. Gracias. se trata también de la gente actualmente.